...a lucha porque la hemos impulsado en la montaña. Estamos hablando de la defensa de nuestros territorios ancestrales, libres de toda forma de exploración y explotación de minería de metales, de grandes megaproyectos, de hidroeléctricas, de monocultivos, de todo esto que trae, digamos, todo este modelo extractivista. Pero pareciera que en esa bandera de defensa del territorio tierra, pareciera que los territorios cuerpos de las mujeres quedaron relegados. Y pareciera que entonces luchábamos por defender toda esta comarca, este territorio ancestral, que hay una historia muy grande que tenemos acá con España, que de pronto ahí dentro los cuerpos de las mujeres también están viviendo violencia sexual. Entonces nosotras decimos, dentro de un pensamiento cosmogónico de pueblos originarios, no puede separar una cosa a la otra, sino tiene desarmonización cosmogónica en las relaciones, en la vida. Entonces, tu territorio cuerpo tiene mucha relación con el territorio tierra, es inseparable, es una conexión energética y de vida, que te provee una relación integral de relaciones de relaciones. Y entonces este es un planteamiento que llevamos a espacios de organizaciones mixtas, de movimiento indígena continental, en diferentes espacios comunitarios, con el propio gobierno indígena. Y ahí, si me permite, voy a sacar un elemento que hemos ido construyendo también, que es muy importante para nosotras, que lo compartimos en comunidad, lo compartimos en diferentes espacios, que es nuestra huipala feminista. Y nuestra huipala feminista, aquí, para quienes están atrás, ¿sí? Y me va a parar también. Y nuestra huipala feminista, digamos, cosmogónicamente tiene toda una relación, y te está hablando del color rojo como una energía, por ejemplo, la energía de mujeres y de hombres, la sangre que corre por los cuerpos de las mujeres y los hombres, también de los animales. También representa tu maíz rojo, aquí representa tu maíz blanco, tu maíz negro, tu maíz amarillo, ¿sí? ¿Cómo tu territorio cuerpo tiene una relación que dialoga con el territorio tierra? Este color verde, que es la energía verde, te representa desde la semilla más chiquita e ínfima, la arena, hasta las galaxias no nombradas, lo desconocido, ¿sí? La tierra, el agua, el sol, las montañas, la luna, estrellas, estarían acá representadas. Pero como ha habido una desarmonización, un desequilibrio histórico desigual, ¿verdad? En estas opresiones que se han fundado milenariamente, el patriarcado está aquí también, ¿verdad? Entonces, en esta relación que no dialoga hoy los cuerpos de las mujeres, pareciera que hoy estamos haciendo mucha esta lucha, la lucha de defensa del territorio tierra. Pero hay esta lucha, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo la propuesta que para la armonización de la vida, no queremos como el equilibrio ahí que es inamovible, que todo es perfecto, no. Esto dialoga, esto dialoga, esto tiene movimiento, ¿sí? Son energías que nos permiten reconocernos la coherencia del pensamiento con el cuerpo. Si aquí radican, han radicado construcción de opresiones históricas y estructurales, también aquí está la celebración del cuerpo, la celebración del erotismo, ¿sí? El placer, los conocimientos también ancestrales de las formas de sanación de los cuerpos, por ejemplo. Y no estoy hablando solo de mujeres. Porque algo que hemos hablado como feministas comunitarias es que ser feminista comunitaria realmente es replantearte si te repliegas al grupo de mujeres, porque lo necesitamos en momentos muy específicos para nosotras mismas, pero también estamos atravesadas todos los días de la vida comunitaria. Y cómo hacemos esto, ¿verdad? Entonces, esto es como para compartirles un poquito, tiene bastante contenido esta Wipal, solo estoy compartiendo así, ¿verdad? Y pues si quieren preguntar algo más, tal vez ya me extendí mucho. A ver, Carmen, ¿querías preguntar algo? Sí, yo creo que nos ampliarás un poco más o con cierta, no sé, con creación, cuando planteas el feminismo comunitario, te reconoces como feminista comunitaria, es un concepto que no conocía antes, que significa cómo lo vivís, cómo lo hacéis, y luego, si quieres ir al tiempo, también me ha llamado la atención el encuentro, el título del encuentro en el que vas a participar, de por un mundo vivible, ¿no? Como por una vida vivible en un mundo limitado. Entonces, poder explicar eso, qué quiere decir esto de una vida vivible, o qué queremos decir, y por qué en un mundo limitado, ¿a qué límites nosotros estamos recibiendo? Ya. Yo quiero decir que, digamos, el feminismo comunitario es una propuesta que nace de mujeres originarias. Y es una propuesta que parte de la vivencia cotidiana y que está construyendo categorías y conceptos para nombrar las propias opresiones de las mujeres originarias. En eso es la propia teoría que hemos construido, digamos, del patriarcado ancestral originario para nombrarlo. Y como un feminismo, es un feminismo que nosotros planteamos que dialogue con nosotros. Algunas, por ejemplo, algunas veces han dicho, por ejemplo, qué abuso de la pluralidad de los feminismos. Ahora ya hay otro feminismo. Me lo han dicho así. Me lo han dicho, por ejemplo, en algún caso, alguna compañera, hermana, amiga, quizás, feminista de trayectoria. Y justamente yo creo que es a esta riqueza que nos está llevando todos estos procesos que hacemos de manera intencional o no intencional en comunidades. Cuando los programas, proyectos, todo lo que quieran de solidaridad con pueblos en el sur, en el sur, en Centroamérica, como le quieran llamar, tiene efectos. Y nosotras también, puedo decir hoy, que también somos fruto de lucha de mujeres feministas en el mundo para poder hoy asumir cómo nos asumimos y cómo nos nombramos. Y nos nombramos así porque tenemos una propuesta. Reconocemos la comunidad como una comunidad construida también. Por ejemplo, la comunidad es bien heterosexual, la comunidad originaria. Pero también tenemos una propuesta de la comunidad de comunidades y por eso planteamos el feminismo comunitario como tal. Una comunidad de comunidades implica la recuperación de la memoria, recuperación de los cuerpos, recuperación del espacio, recuperación del tiempo. Y en esa recuperación del tiempo es la recuperación del movimiento. En esta propuesta nosotros planteamos también algo que hoy tenemos como sumamente complejo dentro de las comunidades originarias, es todavía seguir hablando de género. Es hablar de la importancia de las relaciones, o sea, cómo se relacionan las relaciones desiguales entre mujeres y hombres. Porque de verdad, hermanas, compañeras, amigas, como quieran, estar dentro de una comunidad y también hacer este planteamiento no es fácil. ¿Cómo planteas con palabras y formas propias lo que quieres plantear? A partir, digamos, que hay esencialismos étnicos que definen, por ejemplo, los hombres somos machistas porque lo aprendimos del colonialismo. Esa es una herencia también que traemos del colonialismo. Y si hay algunos hermanos o hermanas mayas o indígenas que son lesbianas o son gays, es porque esa también es una herencia que trajo el colonialismo. Antes no ha existido eso en nuestros muertos. ¿Sí? Y eso y muchas cosas más. Estoy poniendo dos elementos nada más. Pero cuando nosotros planteamos, por ejemplo, somos una comunidad, somos un par político y no lo queremos ver en dualidad, no lo queremos ver en la pareja heterosexual, mujeres y hombres. Somos un par político. Somos cuerpos diferenciados que hemos nacido en una comunidad y tenemos realmente una pluridimensionalidad de ser y estar en relación con el cosmos. Pero hemos sido sesgados solamente a la, solamente, perdón, a esa relación heterosexual de pareja. Entonces nuestra comunidad todavía sigue siendo muy heterosexual y no podemos, pareciera que no podemos hablar de eso en una comunidad originaria. Díganme ustedes si no. Quienes trabajan en algunas organizaciones o en espacios, díganme si no, esto mejor ni se toca. Esto no se toca. Ni siquiera pasas la manita por ahí. Para nada. Hablas de cualquier otra cosa. Hablamos de la defensa territorio-tierra porque eso, de lucha, del modelo extractivista y lo que ahorita está en boga como lucha, eso va. Esto otro no. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Sí? Entonces, el planteamiento del feminismo comunitario también va justamente en cómo hacer la propuesta de una comunidad liberada para la vida. Una comunidad no solo que se vea por ahí, digamos, construyéndose como propuesta, sino que también va de cara amarrada a un proyecto emancipatorio de la construcción de un mundo nuevo porque de verdad ya no podemos seguir viviendo como estamos, sea en Guatemala, sea en la China, sea en España, sea en el Brasil, sea donde sea, con tal, como estamos hoy, como decía un líder indígena de la CAOI en Perú, estamos frente a una crisis civilizatoria mundial, decía. ¿Verdad? Acomo vamos.